Los gobiernos de Nuevo León y Baja California surven viable la reestructuración para repartir más de 156 mil millones de pesos etiquetados en el ramo 23, una partida señalada por su opacidad y de donde salían, presumiblemente, los llamados moches. Van a reestructurar al ramo 23, eso es bueno, y hay una parte que se tiene que consensuar y ver la necesidad de los municipios y de la necesidad de la federación para que continúen con algunos proyectos inconclusos, dijo Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León. Ya no hay ni habrá, moches de los diputados, etiquetados en el ramo 23, una bolsa de recursos para suplir las deficiencias en la coordinación fiscal entre las entidades y el gobierno federal, declaró el primer mandatario independiente. El político regiomontano recordó que habló con Andrés Manuel López Obrador para pedirle no discrecionalidad en la entrega de recursos del ramo 23. Cabe recordar que Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública exigió el pasado martes a los gobernadores un recorte del gasto y una mayor recaudación de impuestos en 2019, ya que se eliminará el ramo 23. El ramo 23 se está convirtiendo en estos momentos en la cara del federalismo y eso no debe ser así, afirmó, los mandatarios de Coahuila, Quintana Roo y Zacatecas pelearán para que no se desaparezca el ramo 23, porque ya hicieron un ajuste a salarios y requieren del apoyo del gobierno de Andrés Manuel López para brindar mayor seguridad. No se puede etiquetar los proyectos en función nada más de quien los está proponiendo, sino que los proyectos tienen que ser evaluados en sus méritos y concursar contra los demás, declaró Carlos Mendoza Davis, gobernador de la entidad donde se localizan los cabos. Será decisión de los diputados definir qué hará con el ramo 23, porque son un órgano autónomo, agregó el mandatario, quien busca contar con un presupuesto de 16.000 millones de pesos para 2019. El bronco dijo que Superman, Batman, Santa Claus y la superdelegada no existen en su entidad, porque ya se puso de acuerdo con el presidente para definir el trabajo de la delegada. Si existiera Superman y fuera a Nuevo León se tendría que ponerse de acuerdo con el gobernador, dijo el bronco, quien adelantó que no permitirá la injerencia de la delegada en su estado. Judith Díaz, delegada de AMLO en Nuevo León, tiene la función de representar al presidente para programas sociales y esa es su chamba, dijo el mandatario. ¡Gracias!